El pleno del Consejo Nacional Electoral no tuvo los votos para aprobar ni negar el informe que aceptaba parcialmente el pedido de apertura de urnas del candidato presidencial Yacu Pérez. El consejero Luis Verde Soto dejó la sesión después de que no fue aprobada su moción de retirar el informe jurídico. El consejero José Cabrera votó en contra. El vicepresidente Enrique Pita se abstuvo y únicamente votaron a favor la consejera Estela Acero y la presidenta Diana Tamahín. El consejo otorgó cuatro días más para la Junta del Exterior. Tras esto, se notificarán resultados y los sujetos políticos podrán presentar recursos. Yacu Pérez permaneció en los exteriores del consejo. Y con la finalidad de que se avance con el recuento del 100% de las actas de binomio presidencial en Guayas. El 50% en las provincias de Azuay, Bolívar, Cañar, Cotopaxi, Chimborazo, El Oro, Esmeraldas, Guayas, Imbabura, Loja, Los Ríos, Manaví, Morona, Santiago, Pichincha, Tunguragua, Santo Domingo y Centeleda. Y una vez más, insisto, porque el país necesita saber y los electores necesitan saber que su voto ha sido respetado. Si no hay votos a favor ni en contra ni que debilir, este pleno del Consejo Nacional Electoral lamentablemente no da respuesta al pedido. Ni aprueba ni niega el informe presentado por el área técnica, área jurídica que ha sido preparada con el apoyo de las áreas técnicas. Ni el frío, ni el viento, ni la noche impide para que ustedes vengan. No a defender un proyecto individual de allá. A defender un proyecto que es de todos, que es de todas. Un sueño, una esperanza. No nos van a derrotar. ¡Viva, Pachacuti! ¡Viva! La resistencia continúa. Hoy acaban de tomar la decisión que quede en el limbo, pero mañana a las 10 de la mañana daremos a conocer cuáles nuestras siguientes acciones jurídicas, nuestras herramientas legales. Tenemos muchas estrategias.